Catemaco está listo para recibir turismo nacional y extranjero en la celebración del primer viernes de marzo. Así lo dio a conocer en rueda de prensa en el puerto de Veracruz, Jorge Alberto González Azamar, presidente municipal, quien estuvo acompañado de Harry Grappa Guzmán, secretario de Turismo del Estado, Juliano Organista Barranca, director de Turismo Municipal, Dalia Pérez Castañeda, directora de Turismo Cultural y directora del área de Cinematografía de la Sectur y Los Brujos Los Siete Elegidos. Ante medios estatales y nacionales, el alcalde de Catemaco, dijo que se espera una gran derrama económica durante los días 7, 8 y 9 de marzo. Por su parte, los brujos de Catemaco realizaron una limpia a Harry Grappa, secretario de Turismo en el Estado, para alejarlo de las malas vibras y recargarlo de energía positiva. El funcionario biostatal reconoció el gran impulso que el alcalde de Catemaco le ha dado a esta celebración. La derrama económica es más cercana a los 6 millones de pesos, un poquito más, recordamos que es un aumento regional, pero con el impulso que el presidente municipal le ha dado y sé que con la participación de ustedes como medios de comunicación estaremos yendo por un objetivo más alto. Y creo que Catemaco tiene todo el potencial para convertirse en un turismo especializado, en la herbolaria, en este secreto del que estamos aquí presentando. Durante la rueda de prensa, las autoridades municipales y estatales hicieron extensiva la invitación para que del 7 al 9 de marzo todos visiten Catemaco y disfruten de la magia, tradición y bellezas naturales de este gran paraíso. En Catemaco, las cosas bien hechas. Así de sencillo. Catemaco TV